Un verdadero gusto tener la oportunidad de charlar con Fernando Cusunchoglo, el coordinador del fútbol juvenil de San Lorenzo del Magro, además un hombre de una gran trasectoria en el fútbol juvenil justamente, también el fútbol grande. ¿Quién no lo recuerda a Fernando dando la vuelta con ese equipazo de 1985 del Sudamericano? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Sí, se cumplieron ahora 35 años de que hicimos la vuelta ahí en Cancha de Vélez el 22 de abril, hace muy poquito, y bueno, mucha gente no lo recordó, la verdad que... Acá tengo una fotito de eso, mira. Para los que teníamos más o menos la misma edad, ese equipo... Ahí está la foto. Ese equipo marcó todo, toda una época, por cierto. Había nombres... Y ese día, mirá, mirá la cancha ese día. Sí. Está totalmente llena. Nosotros fue el segundo partido y metimos 35.000 personas ahí en Cancha de Ferro. Ahí está el Gato Miguel, ¿no? El Gato Miguel, Redondo, Sibulqui, Almirón y Marino. Es algo redondo que era medio, los defensores. Después agachado, abajo del Gato Miguel, que es el arquero, está Valenzuela, Frutos, el Turco Maradona, yo, Pedro Salaberry y Fabio Roca. Exacto. Un equipo que uno lo recuerda con gran cariño. Digo, quizás porque uno tenía la misma edad que ustedes en aquel momento, pero aparte porque futbolísticamente tenían un nivel que todavía la gente lo recuerda, ¿no? Sí, el otro día comentábamos que ese equipo era un equipo de muy buenos jugadores que lo agarró un técnico como Pachamé que nos ordenó, nos dio un sistema, no sé, también nos disciplinó un poco dentro del campo y logramos tener un sistema de juego con buenos jugadores que se juntaron todos a jugar bien al fútbol. De este equipo que va afuera, Didito La Torre, Silvio Rudman, jugadores muy buenos de ese momento que, bueno, no pudieron integrar a este juvenil y que no tuvieron la suerte de que tuvimos nosotros de quedar. Fernando, oye, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, digo, entre aquel futbolista juvenil de aquellos años, como eran ustedes, y estos que hoy te toca dirigir, que te toca acompañar en cuanto a tu tarea como coordinador? ¿Cómo ves al jugador juvenil en la actualidad con respecto a aquel? Y hay muchas cosas que hoy han cambiado. El tema, nosotros no teníamos ropa deportiva, fuimos a un mundial y recién nos llegaron los botines de la marca Puma el día anterior a viajar, no me los pagaba mi papá, no teníamos nada, no había comunicación, no había trascendencia de esto, lo daba un canal, primero el diferido, cuando vieron que se llenaban las canchas, lo empezaba a dar Canal 3 en vivo. Y bueno, todo esto fue, a medida que fueron pasando los años, fue cambiando, el fútbol fue mejorando, las canchas les eran un desastre, la pelota era totalmente gastada, jugábamos los partidos, esperábamos jugar en cancha de Vélez o Ferro, que eran las dos mejores canchas, para poder jugar en un piso bueno. Bueno, eran muchas cosas que uno tenía, podíamos viajar en colectivo solo, yo desde chiquito que iba a River, tomándome el 71 y el 28 en Ponte Saavedra, y hoy los chicos es muy difícil a la edad que yo podía manejarme que se manejen solo en colectivo, porque bueno, está todo tan peligroso que es difícil. Y a medida que fui dirigiendo, que me fui metiendo en el fútbol juvenil, noté un cambio ya en el 2009, grande, me puse a analizar también cómo venían los chicos hasta ese momento, y hizo un clic en el 2009 cuando el fútbol juvenil empezó a trascender para el afuera, empezaron a aparecer Vox, otros medios más de fútbol juvenil, mucha gente que informaba que los chicos se podían ver, internet, empezaron a aparecer los teléfonos, y bueno, toda esa comunicación que se transmite a los chicos y a todos nos hace bien, porque se conoce lo nuestro, pero también genera un poco de distorsión en sus cabezas, de mensajes, y empezaron a aparecer los representantes, empezaron a aparecer un montón de cosas dentro del medio, que hicieron que todo esto haya cambiado mucho, y que nosotros como formadores tengamos que ser 10 veces más formadores que quizás que los que teníamos antes nosotros fijamos en los detalles, en todos los detalles, como para que no se nos escape nada, y eso, la cabeza del chico no se basa para cualquier lado. Adaptarse a los cambios, en todo caso, que uno tiene que atravesar. Bueno, si hay una época de cambios, justamente es esta. Me imagino que para ustedes también debe ser un momento complicado en cuanto a su trabajo, y para todos es un momento difícil, obviamente, como personas, pero bueno, este cambio o esta situación que estamos viviendo trae muchas complicaciones. Por ejemplo, el tema de los entrenamientos, que me imagino que ustedes están realizando también vía virtual, como se está utilizando ahora, ¿no? Sí, mirá, los chicos estaban entrenando de lunes a sábado, después pasamos a entrenar de lunes a viernes, y ahora vamos a hacer un parate también, porque ya hace mucho tiempo que los chicos están metidos con un sistema de trabajo, y que consideramos que teníamos que parar un poco, porque siempre, como todos decimos, cuando uno agarra algo también, empezamos a hacer charlas con jugadores del club, tres charlas con jugadores del club, los saturamos a todo el mundo, tres charlas, todos queremos hacer. Queremos hacer trabajos específicos de video, todos pasando la tarde, los chicos, videos. Entonces, como que creo que tenemos que también nosotros parar un poco, hacerlo progresivo, que va a haber tiempo, creo que, para que todo esto comience, no va a ser en lo inmediato, quizás en un mediano plazo. Entonces, tenemos que tratar de bajar un poco los decibeles, y hacer las cosas más tranquilas, ¿no? Porque uno está haciendo una cosa al otro, y empezar a querer saturar al chico, y a nosotros mismos también, con todo el tiempo el Zoom, y videos, y cosas que realmente en algún momento va a haber que bajarlas, como las bajamos nosotros ahora, y los chicos están entrenando, van a entrenar de lunes a jueves, les vamos a dar por ahí cuatro o cinco días de descanso ahora, para que no tengan pautadas una fecha, sí les vamos a decir que entrenen en el horario que ellos consideren, con un trabajo que les mandemos, pero no el hecho de que estén una hora metidos ahí, en ese horario tienen que hacer las cosas, y en ese horario, creo que, como decís vos, esto lo estamos padeciendo todo, la familia, los chicos, San Lorenzo nos está ayudando con cajas a los chicos que tienen problemas, que para nosotros, más que nada nos tenemos que fijar en eso, la verdad que estamos orgullosos también, de que haya chicos que están trabajando en comedores, de la zona de ellos, que se han puesto a trabajar, eso habla muy bien de los chicos, que en un momento tan complicado, piensan en los demás, y bueno, quizás eso también es una de las cosas que nosotros hacemos con ellos, todo el tiempo pensar en ellos, y que ellos piensen en otros, que están peores, muy bueno para todos también. Fernando, en estos años, esto que está aconteciendo es absolutamente inédito, por eso te consulto, ¿cómo pensás que puede generarse la recuperación del tiempo perdido? Por ejemplo, porque hay casi un año que va a haber un salto importante, un chico de la pre-novena, no va a tener justamente ese año de novena, o va a tener algunos meses de competencia nada más, y el año que viene va a estar debutando en fútbol juvenil. Habrá que trabajar en algo que es inédito para todos, en cuanto a cómo superar ese tiempo perdido, a consecuencia de esta situación. Sí, mira, esto que me estás preguntando, no me lo había preguntado, pero va un poco relacionado con la pregunta que vos me, que yo te contesté recién, de la locura de la urgencia. Nosotros estamos trabajando con chicos, y muchas veces no somos fútbol profesional, entonces tenemos que tratar de pensar bien todo el desarrollo que querramos hacer. Hay tiempo por delante, o va a haber tiempo por delante para acomodar las cosas, no todas las cosas tienen que ser de golpe, ni querer ganar tiempo con entrenar doble turno, ni querer volver. Te doy un ejemplo, mirá si, esto no son vacaciones lo que pasamos. Esto que pasamos no son vacaciones. Es muy duro lo que dijiste vos, que me comentaste antes, que hay chicos que ya volvieron a trabajar en el mismo trabajo que hacían antes con sus padres. Exacto. ¿Viste? Es muy duro eso. Que un chico que estaba todo el día jugando al fútbol, que pensaba que iba a ser su futuro, que estaba trabajando duro en eso, y tenga que volver a hacer, te doy un ejemplo, un trabajo en la panadería del papá, o haciendo pan para poder ayudar al padre, o para poder ganar un mango. Entonces, esto es muy estresante para los chicos. Tenemos que, por eso yo soy de esta idea, no sé si es un, yo lo pienso más del lado humano, y del lado de la cabeza, que es lo que me pasa a mí, y me pongo en el lugar de ellos, y de cuando yo era chico. Es tratar de, sí, hacer un orden de trabajo, pero progresivo. No por querer, que pensamos que perdimos mucho tiempo, quererlo ganar rápido. Lo que tenemos que hacer es, trabajar tranquilos, pensantes, y que sea algo bueno para los chicos, porque, no lo podemos cargar de presión de vuelta, después del grado de estrés que han vivido, que hemos vivido todos, por todo esto que está pasando. Porque no es fácil, poder sobrellevar esto. Por más que, era lo que hablábamos recién, también, que uno no, no esté, que tenga, estas comodidades que tenemos nosotros, pero hay gente que no las tiene. Pero no quiere decir que a mí, eso no me ponga mal. No quiere decir que lo que yo vea, no me afecte. Y que no vea que hay gente, que no tiene trabajo, y que hacen cola para, para poder cobrar 10 mil pesos, cagándose de frío, y sufriendo para ver cómo hacen, para poder rescatar algo, para que la familia coma. Entonces, nosotros, que estamos en fútbol juvenil, lo sabemos, porque tenemos 2 millones de chicos desparramados por toda la Argentina. Tenemos 500 pibes desparramados. Cuando uno conversa con vos, y esto hace años que me ocurre, Fernando, uno ve la gran importancia que le das a la parte social del jugador, a la parte humana. Sabemos que también te preocupás mucho por el tema del estudio. Y eso es realmente para destacar, porque a veces uno se está acostumbrando a técnicos, no es por criticar a nadie, ni mucho menos, a técnicos que le dan una prioridad o a coordinadores a la parte deportiva. Y vos seguís en este discurso que venís manteniendo desde hace tantos años que nos conocemos, en cuanto a darle una gran preponderancia al tema humano. Y veo que en esta situación mantenés la misma forma de pensar. Cada vez peor, Leo, estoy. Cada vez peor estoy, porque me vuelvo más grande y en vez de volverme más en el lado de... Pero tengo mucha gente que me enseñó a ser así. Mirá que, qué sé yo, a mí me ha pasado con Bernie y Romeo, que hoy le toca estar en el pool del de AFA. Yo lo tuve de manager en el club y a mí me tocó dirigir la reserva en Salones. Y no te preocupes con los resultados, me decías. Sacás jugadores. Con más jugadores, Fernando. Potenciales para la primera. Preocúpate por eso. Y bueno, vos ves que esa gente que baja ese perfil, Adrián Domenech, en su momento lo tuve de coordinador en Rivas, el Negro López, el Flaco Pitarch, el Rubén Rossi, siempre me priorizaron eso. A mí me enseñaron, a mí me formaron como técnico esa gente. Y yo lo que trato de hacer es lo mismo. Y aparte fui un jugador exitoso en un momento que te barrancó. Y una persona que me funcionó bien la cabeza hasta cierto punto. Entonces, para mí, todo pasa por la cabeza y todo pasa por la sensibilidad que vos puedas tener para ponerte en el lugar del otro. Si yo no me pongo en el lugar tuyo, en el lugar del dirigente, en el lugar del entrenador, en el lugar de los chicos, en el lugar de los padres de los chicos, es muy difícil que pueda estar en mi lugar. No es que... Mirá, nos pasó algo de esto que vos decís. Nosotros en el 2016 dijimos, bueno, basta. Los técnicos no trabajan más para el sábado. No trabajan más para el sábado. Se acabó. No planifican, no pueden ver videos de los rivales, no pueden planificar para el sábado. Entrenen para el futuro. ¿Cómo hacemos? Trabajo con pelota media hora, trabajo de reducido, lo que le damos, herramientas a los chicos para que... Sin buscar un resultado de ese sábado. Obviamente que el sábado queremos ganar, pero no planifico para el planifico, para el futuro. Para el futuro. Entonces, ¿qué pasó, Leo? En el 2018 ganamos... No, salimos primero en la general del club. Sin buscar eso. Como una consecuencia, digamos. Claro, entonces, el tipo que está todo el día y grita, y no, prepara el sábado, vean el video, porque lo veo, yo también, ¿qué pasa? Y después por ahí, bueno, el discurso es otro. No, yo, el discurso que te doy es el mismo que vengo de River, de toda la época que vengo trabajando, hoy como coordinador, más loco todavía con esto, más bajada línea, más ponerse en el lugar del otro. Acá nunca nadie se pone en el lugar de nadie. Vos decías algo muy interesante con respecto a lo que fue tu carrera profesional. Y hace un tiempo hablábamos con mucha gente del fútbol y tocábamos el tema de la suerte. Y una persona, no voy a mencionar quién, decía que se oponía hace algún tiempo a darle a la suerte algún valor en esto del fútbol. Pero que después, por ciertas experiencias que tenía, no podía negar que, como en todas las actividades de la vida, hay que tener un poco de suerte. ¿Cómo lo ves vos? Porque me agarro de aquello que dijiste de la gran carrera que tenías y que después se dio en algunas cuestiones que quizás no lograste llegar al nivel que me decías y que tenías capacidad. ¿Crees que la suerte tiene que ver o le das más importancia a las decisiones malas que una pueda tomar durante su sectoria? En el momento que me pasaban las cosas, Leo, le echaba la culpa a todos yo. A todos. No había uno que no tenía la culpa de lo que a mí me pasaba. Después hoy te digo que el culpable de todo fui yo. Yo generé todo eso. Lo genera uno. Lo genera uno. Vos, es muy difícil. Yo estuve muy mal en un momento. Pasé momentos muy difíciles en el cual no tenía a nadie al lado y en su momento cuando vos jugás en la selección, en la primera de River, en primera, hay mucha gente que está con vos y bueno, cuando vos, los únicos que estuvieron fueron siempre mi familia y algún amigo, como te dije antes que te comenté, que siempre incondicional, juega donde juega, iban. No importaba si jugaba en River, en Boca, después terminé en Templo, me patronato en el regional y me iban a ver igual. Nunca me abandonaron. Esa gente la de siempre. Pero yo considero que todo, todo lo que te pasa por lo menos para mí en la vida depende de uno. Yo tuve problemas terribles de familia, de haber perdido lo que más me gustaba del fútbol y dije, no me voy ahora a dar por vencido con lo que más quiero que ser formador. Y vos fijate que muchos formadores después pasan a ser técnicos de la primera. Yo nunca agarré la primera de San Lorenzo ni la voy a agarrar. ni la voy a agarrar porque tuve la posibilidad de ir ahora con Hugo a acompañar por ahí a Diego Monarri. Estar aunque sea ahí y no dirigir porque nunca quise y sin embargo no quiero porque no me gusta porque la primera es urgencia, no es un trabajo humano, no es un trabajo formativo y no es lo que a mí me gusta. Ahora, plata voy a ganar un montón, sigo. Pero no es lo que a mí me mueve. Como dije la otra vez, el que está acá como coordinador puede vivir un poquito mejor porque ganás un poco más. El técnico de juveniles tiene que hacer otra cosa porque si no, o la familia, la mujer tiene que hacer otra cosa porque si no, no vive. Vos también podrás ganar mucho más. Con la experiencia que vos tenés, ¿cuántos años lleva Leo ya trabajando? Bueno, yo realmente trabajando desde que tenía 15 años, 1984. Ahora, con esto de fútbol juvenil bastante menos. Por eso, de juvenil. De juvenil de 25 años. Podrías trabajar para algún medio internacional que informe de juveniles y sin embargo siempre se dice en donde a vos te gusta estar. Y bueno, los que sentimos eso, nosotros solo sabemos lo que es la pasión por esto. y el amor que tenemos por esto. Entonces, a mí y yo, para un poco apoyar lo que voy a decir, he perdido, mirá, hay una cosa que nos pasaba, no, te vas de viaje con las categorías, perdés el partido, suspendamos el partido para, nosotros jugamos contra Huracán, un clásico en el 2015, perdimos 4 a 1 y yo sigo el Solorenzo. Claro. Es relativo. Bueno, podés, yo no subestimo nada, pero no te van a juzgar porque perdiste un clásico con un clásico y no usás a esos pibitos que están esperando, esos 14, 15 que nunca juegan, están esperando jugar un partido y vos los suspendes para que, para no perder una fecha de octava división del año 2015. entonces, todas estas cosas estamos tratando de que cambien y exponemos lo que nosotros pensamos como las vacaciones que tienen los chicos a mitad de año, un ciclo lectivo, si somos formadores, docentes, arrancaban en enero, los pibes tenían que esperar hasta el día de la madre, el 20, para irse una semana, pobrecita. son un montón de cosas que se mejoraron o que estamos tratando de mejorar, todos, todos los coordinadores y gracias a Dios la dirigencia del fútbol juvenil nos ha escuchado mucho y hemos logrado mejorar en algunas cosas. Nos cabe duda que en estos años, tal como vos decís, ha habido grandes cambios en el fútbol juvenil e infantil. Desgraciadamente, esta separación que hubo entre AFA y Superliga no permitió que fue algo, digamos, que se pudiera haber hecho en forma conjunta, pero tanto AFA con su comisión de fútbol juvenil e infantil ha realizado importantes cambios, ahora si querés te voy a, o si me permitís, te voy a consultar sobre esos cambios y también Superliga en el tema juveniles trabajó de forma muy ordenada con torneos que fueron jugados en forma completa como los torneos de reserva. ¿Qué nos espera para el futuro? Porque por suerte la cosa volvió a juntarse, AFA y Liga Profesional van a caminar un camino separados, pero juntos en definitiva. ¿Cómo ves el futuro cuando todo esto termine y se pueda volver a pensar en el fútbol y en lo que nos gusta? Y yo soy muy optimista porque creo que juntándose la gente que se tiene que juntar que son la gente que como te digo los que nos gusta este trabajo y los dirigentes que trabajan en el área de juveniles desde hace mucho tiempo infantiles creo que se puede llegar a hacer cosas muy importantes que van a ser muy beneficiosas para todos nosotros que es lo más importante. Acá no importa beneficiar a un club o al otro o quien no maneje la AFA en juveniles. Acá lo importante es que se junten los mejores los que hace mucho tiempo que están en juveniles dirigentes que tienen la capacidad de manejar muy bien sus clubes y que puedan llevar a cabo un trabajo junto con la gente de AFA que fue espectacular el trabajo que se hizo en AFA estos últimos años ya sean selecciones juveniles y ahora con el nombramiento de Bernardo que es alguien que la verdad me enorgullece que esté ahí porque se lo merece porque es una persona bárbara y muy capaz para lo que viene y creo que van a ser muy buenos lo que va a venir. Entonces estoy dentro de todo esto estoy bastante optimista porque sé que hay gente que se ha juntado para poder desarrollar un proyecto en estos cuatro años que tiene esta diligencia para hacer lo mejor para el club juvenil de la Argentina. ¿Qué opinión te merece la reducción de las medidas de los campos de juego? Lo que se implementó hace dos temporadas con las categorías formativas la 2008 y 2009 fueron las primeras ahora viene la 2010 bueno ¿qué reflexión te merece? Sabemos que estás o que era algo que venían ustedes proponiendo desde hace bastante tiempo ¿es tal cual la idea que ustedes tenían? ¿hay alguna cosa que cambiarías? Sí, primero que ya se han escuchado ya te das cuenta de la clase dirigente que tenemos que quieren lo mejor o imitar viste que el argentino dice que nosotros tenemos un ego terrible y que nos creemos que inventamos todo bueno de aprender de los lugares donde se está trabajando bien y donde sacan los jugadores hoy hoy el trabajo excepción en infantil infanto juvenil está en España en Alemania en Inglaterra entonces en su momento ellos nos invitaron a nosotros ellos eran en juego físico nosotros empezamos a a meterlo físico y al ganar los partidos en vez de la formación de los chicos hoy nosotros gracias a que podemos achicar estos campos hay que decir por qué uno pide estas cosas fui a jugar un torneo a Portugal me pegaron un baile el baile que nos pegaron nos pasaron por arriba nosotros y fuimos con chicos muy buenos que acá les había ido muy bien pero ellos tocan Juan de 6 de 6 y 1 la más chiquitita sería ponerle ahora 2011 ¿cuántas veces toca la pelota un chico en un espacio reducido? juegan con una pelota número 4 el arco es más chico si vos si jugás en espacio más reducido y el arco más chico quiere decir que el que el que tenga que patear al arco o hacer una definición tiene que tener mayor precisión no es que hay un tiro libre patee uno grandote y le pega arriba para que el arquero no llegue tiene que colocarla bien porque si no no entra tiene que tener precisión entonces no le va a pegar el más fuerte le va a pegar el tan lentoso que es el que después va a patear a lo largo de los años en vez de vos estás haciendo patear un tiro libre a un pibe que no va a patear nunca más tiro libre solamente porque es fuerte no porque tenga calidad o pegada entonces ahí estás deformando porque le estás haciendo hacer a uno que no lo sabe hacer que no lo va a saber hacer nunca porque lo hace con potencia para que el arquero no llegue y al otro que es el que tiene que repetir durante capaz cinco juegos entrenamientos patear esos tiros libres estamos perdiendo el tiempo de no hacerlo crecer en eso porque el que tiene mayor precisión es el que patea y lo mismo el chico que juega vos para que el número siete y la pelota sale del tres llegue la pelota en una cancha de once cuántos pases tenés que hacer y hay que ver cuándo la toca en este caso si vos reducís los espacios reducís el número de jugadores los chicos van a tocar mucho más veces la pelota van a tener más paredes van a poder tener mayor precisión y también lo que van a ganar es en los perfiles en la recepción de perfiles al espacio ser reducido como el bavi fútbol que jugábamos nosotros antes lo que pasa es que ahora el bavi también quieren ganar entonces la pelota va por arriba es todo friccionado nadie quiere arriesgar entonces es como que el resultado siempre está por arriba del juego y acá lo que nosotros queremos es que los chicos toquen más las pelotas que los chicos le peguen más que los chicos jueguen más en conjunto que los pases sean más cortos que ganen en precisión y bueno esa es un poco la metodología que por lo menos yo vi en Europa que hoy se está que se está jugando y que nosotros por suerte estamos tratando de implementar para tener un mejor fútbol juvenil y los chicos mejoren la técnica que es la base de todo esto Fernando ¿cómo evalúan trabajar? sabemos que San Lorenzo en la parte de captación de jugadores tiene un gran trabajo anualmente durante todo el año justamente buscando jugadores haciendo jugadores del interior y este año la cosa va a complicarse ¿cómo lo van a poder llevar adelante? la realidad que nosotros este año habíamos hecho una inversión Marcelo Tinelli quiso implementar un trabajo en lo que es los by fútbol empezar a trabajar en las distintas zonas del Gran Buenos Aires para poder traer a esos chicos mucho 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 antes y no de tan chiquitos a una pensión del club tratar de captarlos en las zonas pero bueno con esto de la pandemia se nos complicó todo este trabajo que nosotros queríamos desarrollar para el futuro del club y bueno no vamos a poder realizar ninguna yo tenía programado irme a Neuquén tenía programado irme a a Río Gallegos tenía programado irme a a Trelew teníamos programado ir a a Misiones a Chaco a distintos lugares los cuales a mí me gusta ir a muchas veces a los lugares para iniciar el primer proceso y un poco mostrar lo que es el club pero la realidad es que que no lo vamos a poder hacer y que bueno en eso sí veo estoy de acuerdo de que vamos a perder tiempo que vamos a perder tiempo en chicos que no vimos claro y chicos que no podemos formar entonces ahí sí estaría una pérdida importante de lo que sería para el año que viene espero que esto se pueda abrir en algún momento y si se llega a empezar a mover un poco la cosa y se pueda llegar a viajar iremos a además que debe estar desesperada la gente me imagino para que esto se pueda llegar a realizar la emoción que deben tener los chicos desde en su momento nosotros dijimos que íbamos a ir o que River iba a un lado o que iban al otro Huracánio al otro Vele Lanús me imagino que las expectativas porque acá es una lucha entre los clubes terribles de ver quien llega primero lo único que no podemos lamentablemente formar es en esto porque el que se lo llega primero igual nosotros no utilizamos ninguna cosa rara ni tratamos de convencerlo por otra vía que no sean las vías normales porque sabemos que competimos a veces con clubes de otra estructura que le dan otras cosas a los chicos y nosotros no podemos pero si tratamos de convencerlos de esto de como somos de como los tratamos de la pensión que tenemos de Enrique Polola quien maneja la pensión de un poco por ahí de chicos que tenemos que cuenten como nosotros nos manejamos con los chicos y la enseñanza que les queremos dar sabemos que bueno este año si se puede jugar la idea de AFA y me imagino de la liga es poder jugar pero estaremos hablando de torneos que se habrá que jugarlos en zona o con menos fechas por supuesto el 2021 sabemos que ustedes tienen reuniones los coordinadores los dirigentes que trabajan en el fútbol juvenil la gente de AFA que también está en esto el 2021 nos espera con un torneo anual todos contra todos como todos tenemos ganas esa es la idea de jugar el torneo de juveniles de primera división si se hizo un bosquejo entre los coordinadores para presentarlo a la gente que se pede con la organización que todavía no sabemos si va a ser desde AFA o desde Liga pero va a ser en conjunto que es lo bueno para que hicimos una idea de lo que nosotros creemos que es lo mejor con las distintas los distintos cortes que debería tener el torneo y hasta cuándo debería ser con los distintos recuperos en caso de que se llueva o hay muchos clubes que pueden jugar los días de lluvia hoy por los sintéticos hay otros que no y bueno siempre se deja una fecha lo tratamos de hacer que cada cuatro fechas se haga un recupero por si hay algún equipo que no no pueda jugar o se suspendió por algo así que sí la verdad que tenemos volvemos a los viejos torneos nuestros a los que nos gustaban a nosotros de poder jugar todos contra todos de que bueno haya un clásico en el medio y que todos tengan la oportunidad de enfrentarse que es algo lindo que son creo que van a ser 24 o 25 fechas depende de los equipos que haya claro creo que son va a haber 26 así que van a ser 25 fechas distribuidas en todo el año la verdad que estamos muy ilusionados por lo menos la idea ya la pensábamos ya la tenemos nosotros estamos constantemente tratando de trabajar en pos de una mejora en todo por eso lo bueno es que este pensamiento que quizás yo transmito lo tenemos la gran mayoría y hoy en juveniles la verdad que los clubes saben que somos la fuente económica o el recurso económico fundamental para lo que va a venir y los clubes están apostando hay muy buenos trabajos en clubes donde no por ahí no se le daba tanta importancia al fútbol juvenil donde hoy le están dando importancia y están invirtiendo los campos de juego han mejorado mucho los viajes ya la mayoría de los clubes se queda a dormir en un hotel para que los chicos no sufran ese término de jugar y arrancamos se les da de comer a los chicos se los atiende bien ya el rival no se los mira como un rival a destruir sino un rival a competir sanamente y después terminar con un tercer tiempo y disfrutar entre todos porque después se juntan en la selección a mí me ha pasado yo me peleé con de acuerdo cuando éramos pibes pobre lo agarramos a uno que hoy es amigo mío y terminó el partido yo por suerte no hice nada pero mis compañeros lo agarraron y tuvimos un problema y después nos subimos al micro los días en la selección y estaba él porque habíamos nos habíamos peleado entonces esas cosas yo se las explico a los chicos también porque no te pelees después vas a luchar capaz por la selección argentina junto y ahora te querés pelear no se peleen los tercer tiempos yo no estoy de acuerdo cuando no se cumpla no se vaya ha sido un problema entre los chicos no van a manejar a nosotros el chico que hace algo que se pelea en un tercer tiempo por lo menos en nuestro club tres fechas de suspensión de AFA listo y si es muy grave la situación más no me importa si es bueno o no acá las cosas las tenemos que manejar lo grande y nosotros tenemos que buscarlo a ellos de que tiene que ser así creo que en eso hay que ser firme y que este tipo de situaciones no nos superen a nosotros Fernando ayudame a hacer memoria en que año puede ser que trabajabas en las inferiores de River en Villa Martelli te acordás cuando practicaban ahí estamos hablando de los 90 o sea de la entrada de los 2000 no 2000 2000 si entrenamos ahí en Martelli en canchas muy mal y sacamos unas camadas de jugadores impresionantes River la gente era en el decor y a mí me tocaba jugar con una camada de jugadores que River hoy están muchos en la selección y la verdad que disfruté mucho en aquel momento hicimos una nota anda a saber dónde quedó esto y lo bueno en Platense fue cuando nos cruzamos yo la primera vez que te vi subido arriba que filmás los partidos me dijiste sí y ahí empezó nuestra relación creo que fue 2006 después tuvimos una nota muy linda que hicimos en Martelli me acuerdo y a lo que voy es que supongamos que hace de esto 17 años calculo un poco más bueno el discurso que tenés es el mismo las ganas que le pones son las mismas y hablas de los chicos con el mismo cariño que hablabas en aquel momento con lo cual creo que valió para mí mucho la pena compartir este rato con vos para comprobar algo que sabía que seguís siendo la misma persona además del excelente profesional y del tiempo que le dedicás el cariño a tu profesión así que Fernando agradecerte y dejarte lo que quieras decir para ir terminando la nota no Leo ya estas palabras me emocionan mucho que me lo digas vos que sos una una persona de reunión de juvenil es más que me lo diga cualquier otra persona que no sepa realmente el trabajo que uno hace y lo que uno deja por algo que ama y que tiene pasión la verdad que un poco el mensaje que quiero dejarle a todos es que tratemos de mejorar de no solo pensar en un resultado final que no nos juzguen por ganar un torneo que no nos juzguen por ganar un clásico que no nos juzguen por formar camada de jugadores siempre digo que para mí un jugador en primera o un jugador promocionado en primera que el club pueda hacer uso para una venta al exterior y que nos dé la posibilidad de generar más recursos para seguir formando a nuestros chicos es un torneo ganado para mí eso es un torneo ganado me ha tocado ganar todos los años campeonato la verdad que nadie me dijo nunca che que bien aunque me gusta más lo que me decís vos que me diga saliste tricampeón o formar camadas yo lo que lo que digo es formar camadas pero no de solamente buenos jugadores de buena gente de buena gente y de buenos chicos eso para mí no tiene precio hay una frase que se usa en televisión y que se aplica a Fernando Gusunchoglo resiste un archivo usted resiste un archivo porque dice lo mismo o declara lo mismo que declaraba hace tantos años gracias por tu tiempo Fernando gracias a vos y bueno espero que hayamos dejado un mensaje bueno para que esto siga creciendo gracias muchas gracias